Juan Tomás Catalamani, felicitaciones, ganador de esta primera serie, hubo que esperarla un poco a la batería. Siendo la tuvimos una buena serie, agradecer a todo mi equipo, a todo mi grupo de sponsor, toda la gente que me acompaña siempre y me sigue a todos lados, es todo mérito de ellos por el gran trabajo que hacen. Párrafo aparte, la serie fue buena, fue buena, tuvimos una evolución del auto, se vio ayer en clasificación, a como veníamos fue mejor, y bueno, ahora en la serie me tomo un margen en la Chicana 1, sabiendo que es muy lenta, y bueno, todos por ahí quieren intentar una maniobra de sobrepaso, me tomé un margen, hubo bastantes entreveros por delante mío, y después en el relanzamiento, Valentini y Juan Bautista se tiran con mucha velocidad en la Chicana 1, y era muy difícil que salgan a la par, porque se tiraron con mucha velocidad, a Johnito intenta bien la maniobra, pero quedan los dos muy rápido para lo que es la Chicana, que es muy lenta, entonces me preparé bien para hacer la tijera a la salida, salir más rápido que ellos, y bueno, a partir de ahí una pena que hubo Pace Car y que no pudimos hacerla rápida, porque el auto funcionaba realmente bien. ¿En el margen estuvo la clave de esta victoria? Sí, sin duda, sin duda, fue esperarla un poco, obviamente me hubiese gustado correrla con velocidad, porque teníamos un gran auto, pero bueno, es mi primer serie en el T6 y la quiero disfrutar. Gracias Juan por estar en Mundosport y que sea con éxito en la final. Vale, muchas gracias, agradecer nuevamente a toda la gente que me acompaña.